Dime si quieres volver, dime si quieres volver, dime si quieres volver, dime si quieres romper, dime si quieres romper. Pues la trayectoria del primer disco ha sido muy, muy buena. Cuando tú esperas, lo que sueles esperar de un primer trabajo siempre es algo que no tienes del todo claro, siempre estás esperando el máximo. Pero en muchos aspectos te lo da, en muchos otros siempre te deja un sabor agridulce. En este caso nosotros estamos muy, muy contentos, aunque siempre queremos más. Así que sinceramente esperamos que gracias a quizás el segundo disco que saquemos, siempre reflotemos un primer disco que sigue pareciéndonos un discazo, un gran trabajo, muy fresco y joven. Realmente nosotros creemos, consideramos necesaria la evolución en la música, en cualquier grupo. La vemos como algo que justifique el hecho de sacar nuevos temas. Nos apetecía muchísimo sacar un tema que diese un vuelco a lo que ya habíamos hecho y así captar la atención de la gente. Y de este modo, bueno, pues conseguir ese choque, ¿no? Bueno, al final de eso se trata, de llamar la atención y de crear algo que a la gente la desubique o la saque del lugar. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente es eso. Creemos que si no, nos sentiríamos bastante, nos sentiríamos un fraude si sacáramos otros temas exactamente igual. Aún así seguiremos en la línea rockera dura, eso seguro que lo vamos a mantener, estoy bastante convencido. Pero bueno, sí que tenemos en mente desviarnos un poco y ir surcando distintos caminos para así divertirnos y mantenernos nosotros también vivos dentro de la composición musical. Bueno, lo que se trata al final es, ahora mismo estamos tocando ciudades distintas también, que aún no habíamos tocado, repitiendo en ciudades que nos había dejado un sabor de boca un poco escaso, amargo. Y al final una gira se trata de hacer público nuevo, de llegar a esas personas, de fidelizar ese público que has ido consiguiendo con temas nuevos. Entonces con esta gira lo que estamos es probando distintas estrategias al final, buscando saber a dónde ha llegado el tema, cómo ha llegado, si ha funcionado bien, cómo esperábamos, si creemos que tenemos que hacer las cosas de una forma distinta. Y sobre todo eso, no puedes dejar de moverte porque todo va de la mano, la promo, el sonar en radios, todo es necesario al final, entonces no puedes no girar. Y creemos que un grupo se hace girando también. Entonces, se trata al final, ¿qué hay de diferencia de la gira? Bueno, pues creo que al final los temas nuevos, creo que el repertorio es mucho más sólido. Hemos metido tres temas nuevos ahora mismo, por lo pronto, si quieres volver, y dos temas más que todavía son inéditos. Y creemos que el repertorio es muchísimo más compacto, y es muchísimo más divertido, más directo, mucho más fuerte. Tiene más pegada, vaya bien. Pues esperamos que sí, siempre lo esperamos. De hecho, vamos con más fuerza que nunca. Creemos que tenemos que hacer ya todos hits. Estamos aprendiendo mucho como músicos, estamos evolucionando mucho. Eso es algo que creo que es muy importante. Y de este modo, aparte, como ya decía, nos divertimos mucho haciéndolo así. Y disfrutamos de nuestro trabajo. Entonces, si lo seguimos haciendo, y cada vez tenemos más claro cómo debe ser una canción, no sé, cuando tú estás trabajando en tu obra, vas puliéndola y vas dándole matices y vas dándole vueltas, y cada vez te vas dando cuenta cuando vas sacando temas de que son mejores y vas sabiendo qué es lo bueno y qué es lo que estás buscando. Y creo que esa puede ser la diferencia, quizás, ahora que tengamos quizás las cosas más claras para hacer los temas. No tiene por qué ser mejor eso. Simplemente creo que, bueno, si nosotros tenemos la cabeza bien amueblada y las cosas claras, pues igual todo sale según lo previsto y es el año del perro. Sí, lo creo, vamos, estoy completamente seguro de que estamos viviendo unos momentos muy buenos, originales. Se está viendo lo que es la actualidad en todos los países del mundo, digamos, que se ponen al día el proceso, la velocidad de la comunicación entre países cada vez es mayor, de manera que ya el desfase que había entre, no sé, entre Estados Unidos o entre Inglaterra y España, ese desfase de 10 años que había antes o incluso más, cada vez es menor. Y en España se nota muchísimo y además estamos consiguiendo hacer una música realmente original, quiero decir, realmente nuestra. Con influencias de fuera, evidentemente, me parece importante que tengamos influencias, eso es necesario y enriquece la música. Pero con mucha originalidad y en castellano, yo valoro muchísimo que las letras salgan en castellano, oye, sin infravalorar en ningún momento, sin menospreciar la música en inglés. Pero me parece muy importante el momento que estamos viviendo ahora mismo en España y en directo sí que es cierto, la diferencia quizá entre disco y directo es verdad que a veces ocurre, pero bueno, puede ser incluso bonito. Muchas veces comparamos el disco con el cine y el directo con el teatro y el directo tiene el impacto visual tan importante y hay que saber jugar con eso y si eres capaz de incluso unir de las dos formas, utilizar el directo y el disco y de esta forma darle más, digamos, más a tu arte, o sea, más influencia o más, digamos, comida o estás consiguiendo un producto mayor, un producto más rico, estás enriqueciendo tu arte, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso y creo que la escena en España ahora mismo es muy envidiable comparada con la de quizás otros países, podría decirse. Hola, soy Diego Cabeza del Imperio del Perro. Un gran saludo para todos los oyentes de Aquí se toca otra y os animo a que escuchéis nuestro último single y nuestros trabajos. Muchísimos saludos. Pues seguramente me decantaría por los dos primeros que son... carnívoros porque me han llamado mucho más, siempre me han tratado mucho más, o sea, me han llegado mucho más a mis oídos. No sabría decirte, quizás me decantaría por el cordero porque suelo tenerlo muy poco al alcance, no sé por qué, y me gusta, me parece siempre un plato especial. Pues digo, cordero, quizás no... Siempre voy buscando los quebas de cordero y nunca lo tienen, no sé por qué. Digo, bueno, por lo menos aquí deben tener cordero, ¿sabes? Que ya que existe. No, pero lo suelo comer poco y me llama muchísimo la atención, me apetece muchísimo probar la comida aquí porque ya digo que es algo de lo que todo el mundo habla. Y estoy deseándolo, vaya.